Me encanta lo de los arteos, me encanta, me resulta como re entretenido. Acuérdense, Pool 1, Pool 2, la Pool 1 juega contra la Pool 4 y la Pool 2 contra 3. Pool 1 son seed 1 de Corea, China, Europa y NA, o sea los primeros campeones. La Pool 4 son los de Play-In, la Pool 2 son los segundos de Corea, China, NA y Europa, y el Pool 3 son los cuartos de Corea y China. Pool 2 va a jugar contra Pool 3 y Pool 1 contra Pool 4. ¿Sí? O sea que es esto, básicamente. Van a tener estos contra estos y estos contra estos. ¡Ay, qué emoción! Y el formato suizo, acuérdense, los que ganan juegan contra los que ganan, los que pierden juegan contra los que pierden. Si ganás tres partidas, avanzás. Si perdés tres partidas, quedás afuera. O sea, tres series, perdón, no tres partidas. Después de la segunda serie, empiezan a ser B3. Qué lindo que es el formato suizo. Lo de Pool 1 contra Pool 4 es simplemente porque es como un premio para los que ganaron sus torneos, ¿no? Es como para que sea, obviamente no es justo, pero es el premio por salir primero, jugás contra los peores. ¡Haman Life! A ver, tratamos de adivinar ustedes quién dice que sale. Para mí ahora sale Mad Coy. ¿Las bolas están calientes? Decís que esto está arreglado, ¿no? De más temperatura, menos temperatura. Ah, primero sacan todos los del Pool 1. Ok. ¡Haman Life! ¡Fly Quest! Ahora va a salir Bilibili y después G2. A ver si le pego a una, por ahí no le pego a nada, ¿no? Puede ser que no le pegue a nada a las bolas al G2. Las bolas están arregladas. Ah, puede ser G2 contra Mad Coy. Claro, boludo. No, que G2 le toque a PSG, por favor. Quiero ver PSG contra G2. Y obviamente aliendo por PSG. Pero me vengo con el tatuaje. Me hago un tatuaje de PSG en la cara, amigo. Literalmente. Tatuaje de PSG en la cara. Para mí sale Mad Coy primero. ¡No! ¡No! Está arreglado esto. Está arreglado, chat. Gaman Life contra PSG Talon. Fly Quest contra GAM. ¿Va a tocar Mad Coy contra G2? No te lo puedo creer, amigo. No te lo puedo creer. Esto está arreglado, chat. Es un chiste, gente. Es por la verdad. No me gusta que la chica pueda ver qué sacó antes de que lo veamos nosotros. Como que se nota que ahí pifea, pero... BLG contra Mad Coy. ¡Uh! 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 Hacemos... Al final del sorteo hacemos predict, ¿eh? Hacemos cuál creo yo que va a ser el predict. ¿Qué queremos que le toque a T1? Fanatic, ¿no? Fanatic o Team Liquid. ¿Se imaginan? ¿Le toca Fanatic a T1 y lo mandan a Reckles? A eso sería cine, man. A eso sería cine, man. Le toca Fanatic a T1 y lo mandan a Reckles. Jamás en la vida alenté algo tanto como... ¿Cómo voy a alentar por Pain Gaming contra G2, boludo? Amo el sistema suizo. A mí también me encanta, boludo. No se puede decir si es la misma región, pero ¿cómo lo hacen? Si están sacando sin saber. ¿La piba ni siquiera mezcla las bolas? Ay, T1, como te quiero. Entonces, el primero juega contra Top Esports, ¿no? El primero es contra Top Esports. LNG. Ah, no, no se puede. Tenían razón, tenían razón. Creo que bajan a... No escuché, pero creo que lo bajaron y juega contra Team Liquid. Y contra Top Esports juega a T1. Pero no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Pero creo que es como les dije, ¿eh? Creo que es Team Liquid contra LNG y Top Esports contra T1. Sí, 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 tenían razón, chat, perdón. O sea que Weibo va contra Genji. Porque no se puede si no. Porque si no, DK quedaría contra Genji. A ver si muestran. Pongo pausa. Bien. Predicciones para el formato suizo. Después, obviamente, hacemos los pick-em. Pero para mí... O les digo cómo voy a ponerlo en los pick-em. Bueno, gente, y para terminar me gustaría hacer lo de los pick-em. Yo ya estuve haciéndolo un poco, yendo para atrás, pensando. Pero la verdad es que no me voy a volver tan loco. No me voy a volver tan loco porque el pick-em para hacer algo que valga la pena pensar... O sea, a ver. Obviamente, pensar mínimamente. Pensar sobre todo el último puesto. Es el último puesto la gran duda, desde mi punto de vista. Porque... O los últimos dos. Los últimos dos puestos me parece que son la gran duda. Porque, obviamente, hay equipos como los primeros tres, que a menos que no sepas nada de LoL, vas a poner que van a pasar, ¿no? Y equipos como, qué sé yo, Pain Gaming, que toda la fe del mundo aguante Pain Gaming, pero es muy poco probable que pasen. Entonces, exceptuando esas cosas, es muy difícil tratar de aplicar un criterio real a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos eligiendo. Por el simple hecho de que va a ser sorteo en segunda y tercera ronda sobre los que salen 1-0, 1-1 y 1-2, contra quién juegan. Y se decide por sorteo. No hay un criterio de que el que está más arriba juega contra el que está más arriba. Por ahí, lo que hubiese estado bueno sería un pick-em por cuadro, ¿no? Como decir, bueno, primera ronda pick-em, segunda ronda pick-em. Yo creo que a la gente le re gusta el pick-em en general. Y que re disfrutaríamos todos de hacerlo así. Y que tendría un poco más de sentido. Como decir, bueno, estoy tratando de poner a prueba el LOL que viene el año y de adivinar. Pero acá se transforma en adivinar. Excepto los top, top, top y los abajo, abajo, abajo. El resto es adivinar. Entonces voy a hacer un poco lo que se me canta. Haman Life, Jengi, Bilibili, Top Esports y T1 y Diplas Kia. Me parece que son equipos de los cuales no tengo ninguna duda. O son grandes favoritos para mí a pasar de ronda. Y después tengo mis dudas entre el séptimo y el octavo puesto. Para mí hay seis equipos que es posible que pasen en este séptimo y octavo puesto. Y tres equipos que es realmente posible que pasen. Los seis equipos que me parecen posibles son LNG, Weibo, G2, Fanatic, FlyQuest y Team Liquid. Siendo para mí los cuatro favoritos desde mi punto de vista. LNG, Weibo, G2 y Team Liquid. Y los tres que estoy diciendo que se disputan para mí realmente el séptimo y octavo puesto. Son LNG, Weibo y G2. Dado la vuelta de Scout y todo ese hype y todo, creo que LNG va a pasar. Entonces lo voy a poner. Y entre Weibo y G2 me parece un coin flip. Porque Weibo salió segundo en regionales y segundo en el split, creo. Yahoo en teoría no viene tan bien en los últimos partidos. Yahoo contra Caps. Es realmente un coin flip desde mi punto de vista y va a depender muchísimo de contra qué equipos les vaya tocando en el camino. Es la realidad. Para mí va a depender mucho de contra qué equipos les va tocando en el camino. ¿A quién mando? ¿A G2 o a Weibo? Podría poner a G2, ¿no? Como para no poner todos orientales. No, voy a poner a Weibo. Voy a poner a Weibo porque es lo que les digo. No me parece que sea un análisis muy cajante. Porque en la última ronda te puede tocar Topis por contra Weibo. Y si o si un chino queda afuera. O G2 contra Fanatic. Y si o si un europeo queda afuera. Entonces en definitiva es un poco así. Voy a mandarlo así. Nada. Es lo que les digo. No estoy 100% seguro. Ni mucho menos no se puede estarlo. Ni siquiera del análisis que estoy haciendo. Así que ya está. Me encantaría que sea aposta por partida. Tipo varios piquen en formato suizo. Sería la gloria. Y con respecto acá. Estoy entre estos tres la verdad. Entre Genji, Hamon Life y Bilibili. No me voy a volver loco. Porque apostar por Hamon Life y Bilibili no sería una locura. Pero si tenés que apostar por alguien que no va a perder partidos. Porque Genji puede dropear series. No hay duda. De hecho van a ver que mi campeón va a ser el grande y el único. Pero Genji puede dropear series. Eso no tengo ninguna duda. Las dropea en muchísimos internacionales. Dropeó la final contra Hamon Life. Perdió en los Esports World Cup contra Top Esports. Gana el MSI de todas maneras. Pero en fases normales y regulares. Si tengo que confiar en qué equipo no va a perder ninguna partida. Voy a confiar en Genji. Y los voy a mandar así. Y eso serían mis piquen. ¿Me cuenta cuáles son los suyos? De nuevo. Pienso que no es una ciencia muy cierta. Por cómo está hecho el piquen. En general depende mucho del azar. Y de algo que no manejamos. Entonces como no controlamos las variables. Y ni siquiera tenemos idea de cómo va a ser. Cómo van a ir jugando entre sí los equipos. Porque distinto sería si hay un orden. O un criterio. Entonces nosotros podemos especular. Estos dos van uno a uno. Y le va a tocar este contra este. Y ahí sí puedes ir especulando. Y sacar realmente los que van a subir. Pero así no se puede. Espero que les haya gustado. Que los haya entretenido. Los quiero mucho. Y nos vemos el jueves. Para seguir viendo el Mundial. Les recuerdo a los que quieran. Se pueden pasar por el canal secundario. Que voy a estar con Starfield. Sale el DLC. Y después con Silent Hill 2. Abrazo grande. Adiós. Adiós.